hayan decidido de modo propio disminuirse el 25% de sus percepciones mensuales. Es decir, ganaban 270 mil pesos números cerrados y se están planteando reducirlo a 69 mil pesos menos y quedar en 205 mil pesos. Es una buena decisión. Bueno, con esto se demuestra que sí había forma de ir atenuando esta desigualdad, esta disparidad, este abismo que había en los salarios. Claro, es un buen esfuerzo. Nosotros, desde el Senado de la República, como Presidente de la Junta de Cognición Política, celebramos, saludamos esta iniciativa de inicio de año, este compromiso del Poder Judicial y que junto, seguramente, con otras medidas de austeridad, se está atendiendo la emergencia nacional. es una buena decisión de la Corte. Ahora hay que revisar lo de magistrados, lo de jueces de distrito y lo de otros miembros del Poder Judicial para poder atenuar, repito, el abismo que existía entre los altos salarios y también el salario mínimo. No solo en las percepciones líquidas, sino también en prestaciones, seguros, privilegios. Entonces, hay que cortarle al copete de privilegios, todos, en el Poder Público, órganos autónomos, Poder Judicial, Poder Legislativo, para actuar en congruencia con lo que está pasando en el país. Entonces, saludamos esta iniciativa de la Corte y del nuevo presidente, el ministro Arturo Saldívar. Se nos había dicho que no era posible y ya ven que sí fue posible. Y seguramente que la Corte habrá de implementar otras medidas para estar acorde con la austeridad que el país exige. Pronto tendré reuniones o la Junta o los senadores con la Corte para revisar las iniciativas que tenemos pendientes para reencontrarnos como poderes cuidando nuestra autonomía y respetando nuestra independencia, pero para caminar juntos en una nueva actitud que beneficie al país. Hoy que la justicia y el sistema de procuración y la seguridad pública estén entredicho y está en el banquillo de acusados lamentablemente en Nueva York, en las cortes extranjeras que han tenido que develar y aceptar testigos protegidos del nivel de corrupción que en el país había estado permeada en las últimas décadas, en los últimos exenios. Ahora está cambiando México, ahora está intentando generar condiciones distintas en nuestro país. Claro, para muchos son bastantes frentes abiertos los que se están generando los que se están generando frentes como la lucha contra el huachicoleo de arriba y de abajo, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la mafia que utiliza facturas falsas y apócrifas, la lucha que está emprendiéndose contra la corrupción en general que nosotros aplaudimos. No había otra forma, sí son muchos frentes, pero respaldamos las acciones del Poder Ejecutivo federal porque el país ya no aguantaba más. Debemos de respaldarlas de manera consciente, cuidando nuestra autonomía y nuestra independencia, pero creo que es lo que la población esperaba, que con firmeza se actuara frente al robo descarado, ante la corrupción evidente y ante la complicidad. Eso es lo que les quería comentar ya que estaban aquí y me pidieron algunas reacciones sobre el anuncio del presidente de la corte, de la decisión que han tomado los ministros para disminuirse el 25% de sus ingresos. Es un buen avance, pero creo que pueden subrayar más en la eliminación de prestaciones y privilegios, como en el Senado lo hemos hecho. Muchas gracias, si hay alguna pregunta, de ustedes. Señor ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hace rato el procurador federal y el consumidor Ricardo Sheffield decía que este combate que se está dando de manera frontal al huachicol o al huachicoleo es el operativo más grande y ambicioso que ha tenido nuestro país, en el cual están involucradas 15 dependencias del gobierno federal. estamos a dos días de que se cumplan 30 años de la detención de Joaquín Hernández La Quina. Más allá del efeméride mucha gente se pregunta si se va a proceder, si se va a hacer algo contra Romero de Champs. ¿Usted qué opina? Bueno, pues es el debido proceso el que tiene que prevalecer. Yo no adelanto juicios, no señalo de manera aventurada ni personas ni dirigentes. Obviamente es una lucha muy fuerte. yo no lo había visto en mis 40 años que tengo en la actividad pública, como servidor público, nunca había visto una tarea o una lucha tan firme como la que se ha dado y la que se ha iniciado a construir con motivo del robo de combustibles. porque equivale casi a 200 millones de pesos diarios los que se robaban y en alguna parte colocaban el combustible, el diésel, la gasolina, en alguna expendio. No sólo eran, como decía el presidente en campaña, no sólo eran los huachicoleros de abajo, sino la pieza principal eran los huachicoleros de arriba. La acción no tiene precedente y conociendo al presidente de la república no va a cesar, no va a perseverar, más bien será perseverante en las medidas que ha asumido hasta eliminar la corrupción y creo que en ese sentido debemos de respaldarlo al presidente de México con estas acciones, a todos los conviven. señor Víctor volviendo la pregunta a señor capitán. Buenas tardes, usted dice que hay que respaldar al gobierno, a pesar de que muchos critican esta estrategia de distribución de combustibles que está provocando un gran desabasto en casi la mitad del territorio nacional, va a seguir así el gobierno, de manera improvisada, de manera reaccionando de bote pronto, porque esta es una estrategia que no se calculó, que encerrar los ductos y transportar el combustible por pipas puede ser algo que se hacía en la década de los 60, de los 70, a principios de los 80. nunca se hizo en principio, siempre se toleró, había complicidad y yo respaldo las acciones del presidente. ¿A pesar de los costos que le damos a la sociedad? No importa, lo que importa es combatir de fondo estas mafias, yo no estoy de acuerdo en que las mafias perdonen y los costos seguramente el gobierno los habrá de valor. no soy gobierno, pero como poder legislativo y como coordinador de un grupo parlamentario avalo y apoyo las decisiones del presidente Vález. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, dos, cuatro, dos, cuatro, seis. Bueno, 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 no, no funciona. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya ni modo entonces si está bien creo que nadie de la sociedad podría regatear al presidente lo que está haciendo para combatir un mal añejo pero está perjudicando a muchos mexicanos incluso la profeco acaba de decir que se va a racionalizar la venta de combustible por auto la estrategia desde nuestro punto de vista es correcta es tan profunda la sangría que recibía y que afectaba al erario que sufría el erario público que tiene sus costos y que seguramente los costos están siendo valorados por el gobierno pero no podría quedarse apacible silencioso como cómplice el gobierno frente al robo descarado de combustible que ascendía a 60 mil millones de pesos al año 200 millones de pesos diarios ya lo informaron se va a ir normalizando el abasto no es un problema de desabasto sino de distribución y vamos a ver yo confío en que en los próximos días se normalice por cierto son 6 estados los que los que no lo sé si son 6 o son 12 pero creo que nadie está de acuerdo en que sufra la gente ese es el tema el tema es que las medidas que se están tomando eran dispensables necesarias correctas yo como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado respaldo la estrategia que el presidente de la república ha hecho entiendo que hay resistencias de quienes se beneficiaban con la corrupción entiendo que hay resistencias intereses de quienes obtenían esta cantidad de recursos 200 millones de pesos diarios no es nada despreciable y obviamente hay resistencias es correcta la lucha contra la corrupción del presidente y obviamente derribará intereses surgirán otros más pero está en el camino correcto vamos a ver si en los próximos días se cumple el mandato del presidente de que se normalizará el abasto de combustible diésel y gasolina en los estados donde se está padeciendo Iván Santana de la comisión de justicia gracias senador nada más preguntarle tengo claro el proceso de cómo se va a llevar el tema del fiscal desde días y lo que va a dictaminar el día de mañana la comisión de justicia pero hablaba con legisladores del PAN y decían que el problema es que no se va o parece que no se va a llamar a comparecer o a o a que ellos expongan sus argumentos los 27 aspirantes o en dado caso va a ser hasta que sean ya los 10 y cuándo sería senador así es la así establece la ley y la convocatoria recuerden que estamos en el proceso de la dictaminación de la comisión de justicia la comisión de justicia se reunirá mañana a las 12 del día aquí en el senado para revisar solamente una situación la idoneidad para ser elegible fiscal general es decir que se cumpla con los requisitos de ley para poder ser considerado fiscal general de la república hombre o mujer después de eso de que se califique la idoneidad la comisión en dictamen turna una vez aprobado de hacerse este dictamen con la idoneidad a la junta de conexión política y la junta de conexión política inicia un proceso para intentar en acuerdo político sacar una lista de 10 que se presente al pleno y si no hay acuerdo se irá con los 27 al pleno para ver quienes de los 27 cumplen con la mayoría calificada y enviar la lista de cuando menos 10 candidatos o candidatas el envío que ocurrirá el envío de los 10 cuando menos hacia los días 16 o 17 y entonces esperaremos la terna y ahí si la terna acudirán al pleno y acudirán a las comisiones los en este mismo sentido se podría mantener abierto el proyecto extraordinario para la terna por parte del motivo y volviendo un poco al tema del anuncio del aporte en el mismo comunicado que emite hoy el ministro Saldívar dice que los sueldos salarios de los magistrados y los jueces no se va a disminuir de acuerdo a lo que establece la ley no estaría también en un conflicto de interés sobre las resoluciones que tiene que determinar el pleno sobre estas acciones de inconstitucionalidad con la ley de servidores públicos y salarios yo por eso insisto en que es una señal positiva pero que es insuficiente y obviamente si hay que revisar si no hay conflicto de intereses en las resoluciones y los juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad presentadas en la corte si es un tema pendiente y es un tema delicado el que señala manera de colaboración de poderes conversación para intentar la aplicación de la ley de remuneraciones de servidores públicos y en torno a las resoluciones que habrán de emitirse sin intervenir en su criterio y en su independencia es tema pendiente pero creo que es un primer paso que celebramos no es suficiente repito es un primer paso que es en la ruta correcta vamos a esperar los próximos días que más se continúa subrayando y como puntos de intereses dado que resuelven temas que les benefician en la causa propia la convocatoria dice que el propósito es la discusión o aprobación en su caso de la guardia nacional y la elección de fiscalía general es decir hipotéticamente podríamos estar enviando nosotros la lista el 16 perdón o el 17 de enero y podríamos estar hipotéticamente recibiendo la terna dentro de los 10 días siguientes pero no quiere decir que tengan que pasar los 10 días puede el ejecutivo en base a sus facultades enviarlo el 18 o el 19 y puede esperar el senado para no clausurar su periodo extraordinario hasta que envíen la terna y empezar todo el proceso esa es una alternativa la otra que transcurrido los 10 días hablamos del 27 que se levanta el periodo extraordinario y se espera un periodo ordinario el primer el segundo periodo ordinario entonces son las dos alternativas pero pareciera ser más conveniente la primitiva pues muchas gracias a todos por venir gracias